La Secretaría de Gobierno de Bogotá, en conjunto con el IEPAC, ha lanzado un maravilloso fondo que se llama Chicaná. Este fondo busca fortalecer las diferentes organizaciones juveniles a través de la entrega a un kit tecnológico, que consiste en un computador portátil, una cabina de sonido, un micrófono y otros elementos profesionales. Si tienes entre 14 y 28 años, puedes aplicar a él. Tienes plazo hasta el 3 de junio. No te quedes por fuera, participa.